Mañana en Toledo se han celebrado las jornadas provinciales de patinaje en línea, una actividad al aire libre en la que han participado cerca de 200 niñas y niños de distintos puntos de la provincia, combinando velocidad, juegos lúdicos y también afición por este deporte base que cada vez suma más adeptos. Toledo se llena de patines y niños. Ahora mismo tenemos unos 200. Volvamos para un 200 porque la participación la queríamos abrir en 100 y se nos ha ido de las manos porque hay una necesidad muy alta de actividad aquí en Toledo y nadie las hace en este deporte base. Que favorece la integración de la mujer en el deporte, ya que la mayoría son niñas, pero todos lo disfrutan por igual. Eso sí, la protección es obligatoria. Protecciones completas, rodilleras, coderas, muñequeras y casco para que vayan con total seguridad y a partir de ahí a rodar con mucho empeño y con muchas ganas. Y alguno que otro le ha puesto tantas ganas que ha sufrido un pequeño tropiezo. Y hemos preguntado, ¿cuál es el truco para no perder el equilibrio? Pues tener los pies rectos y si ves que te estás cayendo, ponerlos en punta. Una actividad que disfrutan también los padres que se encuentran de público. Con el tema de la pandemia no hemos podido hacer muchas competiciones ni muchas carreras y están contentos por empezar otra vez. Pero que de momento no se atreven a ponerse sobre el terreno. De momento no nos animamos mucho. De momento no, el año que viene a lo mejor, sí. Para continuar, rodando.